9.47 de la noche, gracias por seguir en sintonía del Gráfico TV. Vamos rápido al álbum de goles, vamos a ver goles, acción, emoción. ¿Qué fue lo que sucedió este día en la UEFA Champions League? Iniciamos con el álbum de goles. El Real Madrid contra el Paris Saint-Germain en el Santiago Bernabéu. Se volvían a ver las calas, recordemos que en la primera fecha... Pone Bale en el ángulo. Y lo había silbado el Real Madrid. Ahora vos querés corregir a Elmer, por Dios. Así está la tabla de posición, el Paris Saint-Germain se quedó con el liderato del grupo. Real Madrid ya estaba clasificado antes de jugar el partido porque el Club Brujas había igualado con el Calatasaray uno por uno. y así quedó ya la tabla, falta todavía una jornada por disputarse. Lo que sí hay que decir es que si lo de Marcelo era falta, es en el límite inferior de la levedad de la falta. A ver, Chelo, yo te voy a decir algo. Ahora, ahora. Yo entiendo que en el fútbol no puedes ocupar las manos, salvo para hacer un saque de manos. Te voy a decir algo. Pero las manos yo no puedo empujar a un rival con las manos por delante. Te voy a pedir esto. Por Dios, te voy a no escucharme. Te voy a interpretar porque yo soy antipadido porque voy con el Madrid. O Elmer, si va a poner que está en contra, que me lo demuestre. Porque dice claramente las cuatro fórmulas básicas para aplicar es cuando se va a marcar un penal, o se va a marcar expulsión, o se va a invalidar un gol. Y la jugada se deriva y en la misma acción que después los del VAR le dicen, señor árbitro, usted debió de marcar algo que es una falta. Le mandamos saludos a él, Arturo Bonilla, que nos está viendo, nos está educando acerca de este tema. Yo te voy a decir algo. Entonces, ahora en todo lugar donde haya VAR, que revisen todas las jugadas de gol para ver si no preceden de una falta. Todas. Es que lo están haciendo. Todas las jugadas de gol. No, pero todas las jugadas de gol y los partidos van a durar cinco días cada vez en cuenta. ¿Cuántos goles se han doblado con el VAR, Diego? Ese mismo año en el Madrid-Ajax, en el partido de vuelta de octavo de final, me parece que era cuarto de final, se revisa un gol del Ajax, porque al parecer había una jugada previa en que la pelota estuvo a punto de salir y se revisó de manera exhaustiva esa pelota, a ver si había salido o no, y al final deciden que no ha salido y entonces valen el gol. Claro, es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, pues estuvo mal. Totalmente. Estuvo mal. Que lo revisaran con el Ajax también. El VAR solo tiene que revisar jugadas demasiado críticas. ¿Y esta no era? No. ¿No había terminado en una expulsión y en un penal? Sí, pero la jugada de la expulsión y del penal no estaban en discusión. Esas son las que se deben revisar. El lema, el criterio arbitral que adoptan ustedes, la regla es clara y marca que en una acción que derive en gol, en la posibilidad de un penal y de una expulsión, se tiene que revisar el VAR. Y el VAR le informó al árbitro que hay una falta que antecede a todo eso que ustedes argumentan. Entonces, si esto pasa en una final de un mundial. Bueno, que pase en lo más justo. Ya, basta el VAR, porque nos dejamos el pago. ¿Todavía decís que no hay falta sobre Marcelo? Sí, que no hay falta. No hay falta sobre Marcelo. Entonces, hacer esto y empujar y desplazar no es falta. Muy bien, señor López. Lo que es, acá me dice el productor, lo que es una falta de respeto es que harás corregir al Marturo Bonilla, dice acá el chicharito. ¿Por qué? Que recordé... Los dos en fútbol es tener distintas opiniones y criterios. Aquí dice el Marturo Bonilla que recordé el gol de España-Portugal, el gol de Diego Costa que golpeaba a Pepe en una acción previa. Debe ser un error claro y manifiesto, no una jugada regular como la que sucedió con Marcelo. Fue una falta regular. Fue una falta. Yo respeto muchísimo y quiero a él, mira. Bueno. Esto es lo hermoso del fútbol, hay distintos criterios. A mí nadie me va a sacar que hay falta sobre Marcelo y que después lo demás ya no debe contar. Muy madridista usted, señor Calderón. Muy madridista. No, no, no. Dejamos hasta acá el tema de Champions League. Real Madrid no pudo en su casa, empató dos por dos. La Juventus ganó con un golazo de Dybala al Atlético de Madrid. El Tottenham le remontó, el Tottenham de Mauriño a la Olimpiada que se estaba sufriendo. Golazo de Dybala. En su casa. Golazo de Dybala. Golazo de Dybala. Errorazo del arquero. No, fue golazo de Dybala. No, no le digo. Como lo que era bien. Como lo que era bien. Dejamos hasta acá la acción de la pelotita de la número 5 y pasamos a hablar del deporte nacional y nos ponemos en un tema, otro tema lamentable, otro tema serio para hablar y para tocar, para discutir esta noche porque sucedió lo siguiente con Oscar Pineda, presidente de la Federación de Taekwondo, que en un acto de premiación, mira, ahí va saludando a todos. Con los coreanos a la par, los que auspician, los que ayudan. No, hombre. Con los coreanos dicen, no, y este qué país, este. No, este, este señor le toca el mismo camino que al que ya hablamos durante todo el primer bloque. El mismo camino. No se puede. No se puede. No, 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 digo que no se puede hacer ese gesto. No se puede hacer ese gesto. No, a un atleta. Hay lugares y formas para hacerlo, pero tienes la diplomacia, los coreanos que les ayudan económicamente y bien este. Él representa al Salvador. Este es un pseudo dirigente. Representa al Deporte Nacional. Representa a una federación que además está también sostenida con fondos públicos. ¿Tú crees que han salido a decir algo sobre esto? Todavía no. Todavía no. ¿Y qué van a esperar? ¿Llegar al 24 de diciembre? No tengo idea, pero ya deberían de haberse pronunciado. Diego, hay que poner un poco de contexto para presentarle un poco a la gente y los personajes porque el atleta es Leo Ruano de Taekwondo, el que se niega a saludarlo es el presidente de la Federación de Taekwondo. ¿Desde hace cuánto tiempo? En el 94, tomó posición en el 94. ¿Desde el 94? El presidente de Taekwondo termina su último periodo. Igual que varios diputados. Hasta ahora, él ha dicho que no va a seguir, vamos a ver si es cierto. Lo que pasó fue que Leo Ruano fue uno de los que estuvieron, de los que lo acusaron de ciertas irregularidades que él cometió a la hora de vender el tema de algunas cintas negras, derechos a las cintas negras. Es un juicio que está abierto todavía, todavía no se ha terminado de procesar el juicio. La prensa gráfica, después de la prensa gráfica lo publicó en octubre del año pasado existía esto, y obviamente al señor Pineda no le ha gustado que Ruano lo esté acosando de este tipo de cosas, y de ahí viene el... Sí, pero sea el contexto que sea, eso en un acto público... No tiene justificación. No tiene justificación. No tiene justificación. Lo demás se tiene que explicar y justificar bases legales o como sea, con los términos que sea, pero en un acto público con los coreanos a la par no puedes hacer eso a un atleta. Mal hecho, completamente mal hecho. Eso tiene que ir, ¿eh? Ya basta. ¿El del 94? ¿El del 94? Sí. Tiene que dar explicaciones, creo yo, primero. ¿Qué explicación? Primero tiene que dar explicación de por qué... Pedir disculpas. Es decir, yo estoy de acuerdo, no hay explicaciones. Tiene que pedir disculpas, porque ahí no estaba él, estaba representando al país. Claro. Él era un embajador del país. Con los coreanos ahí. No. No hay explicación posible. No hay... No hay... Solo queda la disculpa. Y la dimisión. Claro que estuviera con salvadoreños ahí también. Sí. Sí. Pero... Bueno. Estos eran diplomáticos, además, ¿no? Los salvadoreños. El chucho... Como he hecho un... Bueno, este jueves también otro tema. Este jueves aprobará la nueva ley general de los deportes. ¿Cuál es el reto de las federaciones ante esta nueva ley? Eso... Esa es la pregunta. Vamos a ver si ahora sí, porque ya pasó... ¿Cuándo es que se iba a aprobar? Se debía haber aprobado... Se iba a aprobar hace tres semanas, pero el tema es que como es una ley tan larga, se ha necesitado ubicar un espacio para que fuera tema único de agenda de una nueva plenaria de la Asamblea. Hoy anunció la Comisión de Educación y Deporte que el próximo 28 se va a tocar, se va a llevar a plenaria. Es decir, que el jueves hay que estar pendiente de la Asamblea, porque va a pasar a votación los hermanos Gil y ese tema de la ley general de los deportes. Bueno, los dos temas van a estar pendientes. Vamos a ver qué es lo que sucede con la Asamblea Legislativa. Y también para despedirnos hay que ver qué tiene la portada del gráfico para el día de mañana. Imagino yo qué es lo que... cuál será la portada del gráfico. Veámosla... Debería de producir novela. La portada tiene que ver con el tema más polémico que se tocó en este programa. Vamos a ver. ¿Cuál es el tema más polémico que se tocó en este programa? Se está abierto a la discusión. No, yo quiero saber cuál es el tema más polémico que se tocó. Sí. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que tiene en la portada. Por cierto, mañana también hay Liga Mayor. Todos los partidos se disputarán a las 3 de la tarde. Todos los encuentros, jornada 21, la penúltima de la apertura 2019, donde se tendrá que definir, bueno, terminar de desamarañar algunas posiciones. Alianza es líder indiscutible. Nadie lo puede bajar. Pero hay partidos importantes para ver qué es lo que va a suceder con Club Deportivo Paz o con Sosonate, por ejemplo, en los primeros puestos de la tabla, con Club Deportivo Águila, con el pensador. Hoy empezó con el Alianza, aquel candidato. Ese es el problema de los que ven el fútbol con el corazoncito. No, señor, se equivoca. Con los corazoncitos. No, se equivoca. El fútbol hay que disfrutarlo en su estado puro. He mentido en mi información. En lo que yo he dicho, es alianza líder indiscutible. Lo importante, ¿sabes qué? Para mí mañana, que vuelve el fútbol al Oscar Alberto Quiteño. Vuelve el fútbol a Santana. Eso para mí es importante. Ya está aprobado. Ya está aprobada la cancha. Qué bueno, qué bueno que vuelva. ¿Sabes qué sería importante para mañana? ¿El qué? El Tebas. A dos de los personajes que hemos hablado hoy. Veamos la portada. Yo hablo de lo deportivo. De lo deportivo. De lo deportivo. Lo otro es de cocina. Lo otro es administrativo. Sí. Lo otro es administrativo. Ah. Ahí está. Equipo de dos caras, dice. Ya ves, el tema más polémico. Yo pensé que iba a ser el VAR. Sí. Yo pensé que iba a decir, te vas al VAR, algo así. Deje de hacer polémica donde no existe, hombre. El Real Madrid molió al Paris Saint Germain y no metió más de dos golitos. También abajo se lee, vienen multas. Partido difícil porque juega el Barcelona también mañana. Contra el Dortmund en casa. Contra el Dortmund en casa. Pero para mí el partidazo mañana en Champions es el Liverpool contra el Nápoles en Anfield. ¿Qué partido? El Nápoles es el único que le ha ganado a Liverpool dos veces en las últimas dos temporadas. Y duelo por el liderato además del grupo. Ahora, después de ver el partido de hoy, Real Madrid, Paris Saint Germain, esperando la recuperación plena de Neymar el próximo año, este Real Madrid que hemos visto al cierre del 2019, estos dos por el nivel de fútbol que nos dieron hoy, son candidatos siempre, ¿no, Rodrigo? El Real Madrid ahora hizo, para mí, casi todo bien. Hay una respuesta donde ellos dieron una respuesta incorrecta cada vez que se lo presentó, cuando Mbappé agarró la pelota. Hoy lo veíamos con Marcelo. No lo pueden detener, no saben cómo hacerlo, no tienen nadie tan rápido como él. O sea que si hay una noche donde Mbappé está encendido, no lo detiene nadie. ¿Y jugó Neymar? Sí jugó. Ah, de verdad jugó. Jugó malísimo, pero bueno, jugó. Se está recuperando, sí. Pero te digo, mira, Mbappé es demasiado rápido. Es demasiado rápido, señor. A ver. Se nos ha acabado el tiempo. ¿Quién? Mbappé. Pero no empecemos a comparar. Ah, no, no, no. Son dos jugadores totalmente distintos. ¿Quién lo ha comparado? Pero ¿quién lo ha comparado? No, Neymar está recuperando. Entró, le falta. Parece que todavía sigue teniendo el mismo problema en el mismo pie. Por algo nos fue titular. O sea, nos apagan las luces, nos vamos, nos vamos. ¡Gracias! ¡Felimos!